El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que aprobó tres solicitudes de inicio del procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. La entidad aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de las voluntades. De acuerdo con el Consejo, las solicitudes aprobadas fueron impulsadas por los grupos promotores del Mecanismo Constitucional, Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Codefe Junta. Miembros del Movimiento Venezolano por el Revocatorio calificó el anuncio del Consejo como una victoria temprana que deben saber administrar y admitió que el resto es presionar para descifrar de manera clara cuál es la norma que se aplicará. Politólogos venezolanos agregan que otro reto relevante es la suma de voluntades del resto de las organizaciones políticas y sociales y considera que el anuncio del Consejo estimulará la posibilidad de que sea un espacio de confluencia y articulaciones de todos los sectores en función del objetivo. El anuncio surgió horas después de que representantes del movimiento acudieron a las sedes del Consejo en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitudes para la activación del referendo. Por otra parte, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que el resto es unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.